Bueno, estamos este día 6 de Reyes, 6 de Enero 2024 en San Dionisio, Ocotepec. Estamos aquí en una cancha de fútbol reglamentaria, pero está el Cabildo Municipal de acá de este municipio y vamos a pedir que se presente el presidente y nos presente a su gente que la acompaña. Por favor, presidente, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos los del Cabildo, también están presentes los Contraloría Social. Sus nombres, por favor, comenzando con usted. O si se presenta cada uno para que los escuchemos, presidente. Mi nombre es Fortino Ruiz Méndez, presidente municipal de San Dionisio, Ocotepec. Este, Ruperto Luis García, síndico municipal de San Dionisio. Maximino López Núñez, síndico suplente aquí de San Dionisio, Ocotepec. Rutarco Mancera Núñez, regidor de patrimonio de San Dionisio, Ocotepec. Muy buenos días a todos, Mario Cruz Gómez, tesorero municipal de San Dionisio, Ocotepec. Buenos días a todos, mi nombre es Hipólito Cruz Méndez, Contralor Social del municipio de San Dionisio, Ocotepec. Muy buenos días a todos, mi nombre es Gildardo García Martínez, alcalde suplente de aquí de la comunidad de San Dionisio, Ocotepec. Buenos días a todos, mi nombre es Alberto Cruz Santiago, suplente consejo ciudadano de acá de San Dionisio, Ocotepec. Muy bien, ciudadano presidente, coméntenos. Aquí tenemos, vamos a todos los invitados. Alberto Morales, regidor de obras. Servidor de ustedes, Pánfilo Antonio Martínez, suplente del presidente municipal. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Raúl Martínez García, secretario del comité de obras de aquí del campo sintético y de nuestra comunidad de San Dionisio, Ocotepec. Buenos días, mi nombre es Mario Alberto Cruz Martínez, comité de la obra de la ancha deportiva del municipio de San Dionisio. Muy bien, es un día especial para la población, presidente, ¿en qué consiste? Sí, claro, pues, consiste en, desde que llegamos aquí en el municipio, como Cabildo, pues, este, tuvimos esa ilusión, esa inquietud por nuestros hijos jóvenes de la comunidad, para que practiquen algún deporte, para que tengan un buen desarrollo en sus vidas y también ofrecerles algo para que hagan el deporte, que es el fútbol. Entonces, pues, hacía falta una cancha de fútbol en nuestra comunidad y muchos de nuestros jóvenes, pues, tenían esa inquietud de hacer deporte, pero no teníamos la instalación. Entonces, fue uno de los primeros sueños de la autoridad. Para nuestros jóvenes, entonces, la verdad es, es un sueño cumplido, hecho realidad. Lo demás no es cualquier cancha, ¿no? No, es un poco las características que tiene esta cancha que se inaugura el día de hoy. Es una cancha con el pasto sintético, con las, este, es un campo con, reglamentaria, con las medidas, porterías, este, ¿cuánto tiene de largo el campo? 90 por 60. ¿Reglamentaria? Entonces, pues, cualquier equipo, cualquier, pues, es una cancha con todas las medidas necesarias para hacer el deporte. Entonces, estamos... Comple con el estándar, ¿no? Con el estándar del protocolo del deporte. Pues, estamos muy contentos porque hoy es el gran día, 6 de enero para... Para la inauguración. Para la inauguración. Bueno, pero además, hay invitados especiales, don Alberto Morales, ¿vienen qué? ¿Los alebrijes? Sí, vienen los alebrijes que, pues, bueno... Y vienen a jugar, ¿no? A jugar, a jugar, a jugar. Pues, miren, antes que nada, pues, agradezco también la presencia tuya, Sus, Alejo, y, este, hoy, como dijo el presidente, hoy, hoy para nosotros, muchos de nosotros, este, que soñábamos tener un lugar de esparcimiento, un lugar donde, donde pudiéramos desarrollar, no solamente física, sino mentalmente también. Entonces, hoy, hoy se cumple uno de los sueños de muchos, de muchos que, que, pues, soñábamos tener una, una cancha digna, ¿no? Una cancha profesional, y hoy, hoy, este, es el esfuerzo de todos, no es aquí, no es de uno, aquí es de todos, escuchando, obviamente, a los jóvenes, ¿no? Porque la juventud, hoy en día, es el impulso, es la fuerza para seguir adelante con nuestra comunidad. Alberto Morales, aquí en San Dionisio, Cotepec, la gente ha jugado y conoce el béisbol, ha jugado y conoce el básquetbol, y ahora el fútbol, digamos, se va a poner de moda, con esta cancha profesional, como le dices. Sí, sí, de hecho, este, tenemos al equipo de San Dionisio, que hoy es uno de los competitivos aquí de la región. De hecho, ellos, este, pues, anunciarles también ahí al autoritorio, hermano, este, pues, que ellos están ahí ahorita iniciando ya los play-offs en un torneo, en una liga, en Tlacolula, que es el Valle Central. Entonces, ojalá y les, o sea, estamos, este, ahora sí que, seguros que les va a ir bien, pero aparte, esto es un motivo extra para que le echen ganas, ¿no? Y que la final se juegue acá, y que la Copa, pues, obviamente se quede aquí en San Dionisio. Porque es una cancha profesional. Así es, es una cancha profesional. La tiene que dictaminar, seguramente, la tiene que sancionar a alguna institución deportiva para que le den ese reconocimiento oficial, ¿no? Sí, claro, sí, claro, estamos en ello, pero, obviamente, hoy es, hoy nos, hoy nos aqueja y hoy nos apremia el estar contentos, estar felices con este sueño hecho realidad, ¿no? Señor síndico, pues, ahora platícanos un poco cuánto cuesta tener una cancha de esta calidad. ¿Quién nos puede dar detalles? ¿El síndico? No, pues, este, nos costó mucho esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, la participación de... Dinero, dinero, dinero. Bueno, es que el dinero, se nos costó más de 5 millones de pesos, nos costó tener la cancha acá, pero es una prioridad para los muchachos que tenemos acá, porque, si digo, han caído mucho en drogas y, pues, hay que tratar de, este, ayudarlos, ¿no? Para que tengan a dónde participar y jugar y salir de sus problemas. Bueno, aquí hay algo importante que preguntarles. ¿Algún gobierno, alguien se ha interesado en ayudarles o es el esfuerzo de la comunidad? No solo la comunidad. Bueno, nosotros mismos estamos acá para ayudar a nuestros jóvenes. Por eso es que el gobierno, pues, nos proporciona los recursos y... ¿El gobierno federal o estatal? Sí, es, este, el federal. El federal, sí. Sí, bueno, pues, ojalá que las instituciones, este, dedicadas a la juventud y al deporte y también pongan los ojos aquí en San Dionisio y puedan apoyarles de lo que requieran. Pues, eso esperamos, pues, ahorita con el equipo que tenemos acá, pues, ellos van a tratar de, este, ganar esas personas para que lleguen acá. Ya, así como dice Alberto, ¿no? Con los alberígios, ojalá que llegue el equipo aquí, los, ¿cómo se llaman? Los, ¿cómo se llaman? Los titulares, ¿no? Los titulares, ¿no? Que nos venga a la calle, que en la división. Que se vengan y que se ven los partidos de acá. Yo pienso que sí, de aquí unos meses va a haber buenos partidos de acá y mucha gente va a venir a visitarse. Señor presidente, esta cancha va a estar abierta para todo el pueblo en general, o exclusivamente a un sector, nada más, o pueden los equipos participar, ¿cómo lo van a utilizar aquí? Va a estar abierto para todo público, solo que vamos a, vamos a ver los días. Organizar. Organizar, organizarnos para que también, también están los cuidados del pasto y todo, para conservarlo. Ustedes saben que es una inversión fuerte y a largo plazo, tiene que durar para nuestros jóvenes. Entonces, apenas estamos en eso, cómo organizarnos, cuando hayan partidos, pues, este, los sabros, domingos, probablemente entre semana va a estar abierto al público, porque para eso se hizo, para todo tipo. El disfrute de todo. Claro. Esta cancha es municipal, digamos, va a estar a cargo del municipio. Es municipal. A usted le va a tener que tocar cuidarla, a usted le va a tocar inaugurarla y le va a tener que tocar cuidarla este año, ¿no? Correcto, así es. Mantenerla. Mantenerla, conservarla, cuidarla. Entonces, hay unos detallitos por ahí que tenemos que poner un anuncio, un letrero en las entradas para que la gente se vaya enterando cuáles son los cuidados que debemos de tener con el pasto para que nos dure un buen tiempo también. Sí, presidente. Sí, presidente. O sea, acaba de iniciar sus actividades como autoridad en este año. Tenemos un año. Ah, ok. ¿Cuál ha sido el trabajo que usted ha desarrollado al frente de su pueblo? Bueno, pues mire, pues uno de los trabajos es el campo sintético que pues gracias a los compañeros pues ya es un sueño hecho realidad. También, este, tenemos un auditorio que estaba abandonado, también ya lo rescatamos, ya, ya, este, también dentro de pocos días también ya se va a inaugurar, ya está, ya, este, ya, es un, este, es una cancha de básquetbol en el auditorio, igual con unos tableros profesionales, igual. Ya se instalaron, eh, algunas butacas, casi dos mil butacas, entonces, también tiene un estrado para la parte principal, para los eventos que vayan a ver a futuro, culturales, no sé qué más eventos vamos a tener ahí. Sí, entonces, son los primeros logros de este año, dos mil veintitrés que pasó, entonces, mi tercero, de señoría. Ah, sí, otros trabajos que no mencionó el precio aquí, es, eh, colocar un cámara de escurrida aquí para el pueblo porque, bueno, pues, este, para evitar, bueno, tenemos muchas entradas. Entonces, ahorita tenemos catorce puntos en el cual vamos a estar vigilando a nuestra población para que no existan más, este, pechorías de acá o alguien que quiera venir. Una especie de C2, C3, C4. Sí, C3, C3, no C3, ya, este, ya en los días igual, como dice el precio, ya van a estar, ya, se va a inaugurar también, se va a dar la, para que se empiece a trabajar. Pero, ya, inclusive, ya están trabajando, a más de ocasión de ya acumular, sí, otras cámaras, ya, este, otros puntos, ya, de ahí, ya, ya estamos listos para nuestra población. Mejorando la seguridad de la población. Alberto Morales es un municipio de maguey, de mezcal. Aquí se da un buen maguey, buen mezcal para todo el mundo. Sí, pero también, o sea, es el resultado del trabajo diario y, como lo dijeron aquí el pres, el síndico y todos los compañeros, pues, este, la unión hace la fuerza, ¿no? Y creo que en esta ocasión, como lo dijo nosotros, este, en el cabildo o en, este, con los compañeros, es, tratamos de trabajar en los ejes principales, que es la educación, salud y deporte, ¿no? Este, tratando siempre de que a los jóvenes les vaya viendo mi futuro. Entonces, sí, el maguey mezcal es una actividad perpoderante, una actividad económica importantísima aquí en San Dionisio, pero, pero, vaya, los resultados siempre son el trabajo en conjunto. Y esta ocasión, todo es el, por ejemplo, el Consejo Ciudadano, Contraloría, Alcaldía, ese, y los comités, ¿no? Estos jóvenes entusiastos también que aceptaron ser comités de obra, ellos tuvieron la alcaldía todo, todo el tiempo para que esto fuera ya una realidad, ¿no? Algo que, este, siempre anorábamos, solicitábamos y, de repente, este, hay prioridades, dicen las autoridades, ¿no? Pero yo creo que la prioridad tiene que ser la salud y la fortaleza de nuestros jóvenes. Sí, por supuesto, Alberto, ahora que estás como regidor, ¿no? Este, ¿qué otros planes contemplan para ir desarrollando? Y si tienen apoyo de la autoridad o de parte de quien hace falta, pues, que aporten algún recurso, tiempo, algún servicio. Sí, mira, este, yo creo que ya lo dijo el precio, este, nosotros vamos a seguir enfocándonos, por ejemplo, en el tema de salud, queremos, este, pues, obviamente queremos que nos apoye, nos ayude el gobierno estatal, federal, para tener un núcleo más. Y, ¿por qué? Porque la población sigue creciendo, entonces ya, ya la pequeña clínica ya queda obsoleta o, este, y personal, ¿no? Sobre todo. En cuanto a lo que es ecología, también, este, tratar de reforestar, hoy en día, pues, este, se escasean las lluvias, entonces, también tenemos que ver todo eso, ¿no? Tener, tener la parte de ecología, en la parte de educación, pues, la infraestructura educativa es muy importante y creo que nos tenemos, tenemos que sumar, tenemos que sumar, tienen que sumarse también el gobierno federal y estatal para, ¿para qué? Para, ¿cómo se llama? Para darle los resultados que siempre hemos deseado a la ciudadanía. Muchas gracias.